A las 5 de la tarde de hoy el equipo de fútbol profesional de Alianza Petrolera mostrará emocionantes novedades para el semestre B del 2023. Entre las sorpresas se encuentra la nueva indumentaria y una remodelación al escudo, elementos que prometen marcar un nuevo capítulo en la historia de la institución deportiva. El presidente del club Carlos Orlando Ferreira expresó su entusiasmo ante este esperado evento. La comunidad y sobre todo la apasionada hinchada de Alianza Petrolera tendrán la oportunidad de conocer la nueva imagen que el equipo petrolero plantea. Hoy a las 5 de la tarde aquí en el Centro Comercial San Silvestre vamos a presentar la nueva indumentaria que tendrá nuestra máquina amarilla para el segundo semestre. Pero lo más importante, hemos rediseñado nuestro escudo. Queremos que todos los hinchas y toda la ciudad de Barranca Bermeja lo conozcan. La cita se llevará a cabo en el Centro Comercial San Silvestre. La cita se llevará a cabo en el Centro Comercial San Silvestre, lugar emblemático que ha sido testigo de innumerables convocatorias aurinegras y que en esta ocasión servirá como epicentro para la presentación de las novedades. No se olviden, hoy jueves a las 5 de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre estaremos presentando la nueva piel de nuestra máquina amarilla. Porque Alianza somos todos y ahora somos muchos más. Este evento representa una gran oportunidad para que los seguidores del equipo y la comunidad en general se acerquen y celebren junto al equipo de Alianza Petrolera estas transformaciones que marcarán un nuevo rumbo en la identidad visual del club y en su proyección futbolística.